Acceso sin límites es de NJ Productor Adelanto de cuáles fueron los resultados de la cooperativa al cierre del año anterior Para nosotros nos llena de muchos pregosivos Y realmente es algo retador el poder estar frente a ustedes esta mañana Compartirle tanto dato que ya se van a hacer de la grado y sorpresa de muchos Y sobre todo darles la bienvenida a un 2023 Alguien me decía que los 23 va a ser difícil, un año complicado Desde los últimos 10 o 15 años pasados ¿Cuál hemos dicho el que viene en los representantes? Los retos siempre están Los retos siempre están La diferencia es como usted va a fronte y como usted decida La cara, que cara poner la cadáver Vamos a hablar de la oportunidad a Juan Jorge Breton A principalmente Juan Jorge ¿Quién tiene una palabra para ustedes? Bueno, continuando con lo que dice Fahel Le agradecemos a todos que hayan acogido esta invitación Que le hacemos Nosotros siempre decimos que hay que arrancar el año con buen pie Y el mejor de los pies es impulsando realmente lo que nosotros hicimos Hicimos y lo que queremos lograr en el año 2023 Por lo tanto, siéntase siempre la confianza plena de que nosotros vamos a estar de cara a todos ustedes Mostrando éxitos, así como también las proyecciones futuras que marcan el camino Que tenemos como institución a seguir Como dice Fahel Esto es una reunión coloquial Siéntase en confianza Porque la mayoría de ustedes también pertenecen a nosotros Así que nada Vamos a darle turno a Fahel Es importante que yo vea Todos los números son importantes Pero ustedes están creciendo de manera orgánica Sí, en boca Esos ingresos que ustedes ven ahí Esas carteras de crédito Hay no hay que 200 millones en un tal sitio fuera de Moca Ni que hay que hacer Todo eso, el 95% de ellos Está aquí en la ciudad de Moca Total y activo En forma de palabras, el fortalecimiento institucional Nosotros pasamos de 397 millones en 2021 A 821 millones de activos Este es nuestro segundo año En empezar Este es nuestro tercer desayuno El primero lo tuvimos muy tímidamente En la Córdoba allá Todo el mundo con su mascarilla Cuando yo me quité la mía para hablar Esa es todo el mundo asustado El Egipto Ah, en plena pandemia El segundo ya lo hicimos aquí Con la oficina de Voto Dominicano En prima fase El tercero ya lo hacemos aquí Y queremos que ellos sigan haciendo una tradición Porque, y esto lo digo de una manera muy honesta Ustedes son nuestros aliados Los comunicadores Porque si hoy Coperfera goza De una credibilidad En la sociedad vocana De confianza, de conocimiento Gran parte de eso Está sobre los hombros de cada uno de ustedes Que en sus programas En sus medios En sus redes Han sacado un momento Para hablar de nosotros Y les agradezco de manera sencera Y los programas Y emocionando Pero es Para nosotros Es determinante Su confianza Su apoyo Sobre todo El que quieran estar Acompañándonos a nuestro lado En esta linda carrera En esta linda institución Que juntos Estamos construyendo Yo les digo muchas veces Yo soy la cabeza visible Por el tamaño Y por qué más me ve Pero detrás de mí Yo no estamos yo solo Están los directivos Están los colaboradores Están los de alta Cada uno Que forma parte de Entonces Aquí el protagonista Es el asociado Es el socio Y nosotros Lo que tenemos Es seguir Enfocando toda nuestra energía En los logros Pero sobre todo En que cada año Podamos seguir teniendo Este tipo de contacto Y traerles buenas noches Señores Feliz día Vamos a desayudar Hay muchachitas Pueden levantar En la semana Hacerle sangre Y están por ahí Pidan Y para mí Es un placer compartir Y tengan feliz reto Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos La pauta A seguir